El sector agrícola y ganadero de Castilla y León contará con más de 1.900 millones de euros para afrontar la próxima campaña. Así se lo ha comunicado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a los responsables de las organizaciones agrarias profesionales de la comunidad, con quien se ha reunido para abordar los problemas que atraviesa el campo causados por las inclemencias meteorológicas. En el encuentro, Herrera ha presentado un plan financiero especial contra adversidades meteorológicas, dotado con 145 millones de euros aportados por el Estado y por la Junta de Castilla y León. Este mismo año, este mismo ejercicio 2017, el sector podrá contar con 1.900 millones de euros para la próxima campaña. Estos 1.900 millones de euros son presupuesto, liquidez, como digo, para este ejercicio 2017 y para ello se está trabajando y se ha empezado, se ha puesto encima de la mesa una serie de medidas que en su conjunto suponen 145 millones de euros nuevos adicionales al sector, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como por parte del Ministerio de la Nación, es decir, dinero público, 145 millones de euros, en el marco de un plan financiero especial 2017-2022. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha explicado que este plan permitirá ahorros a los profesionales del sector y les facilitará liquidez para abordar la próxima cosecha. Entre las medidas de ahorro para el sector estamos hablando, como digo, de 83,8 millones de euros, de los cuales nuevos vinculados a este plan y a esta situación excepcional son más de 65 millones de euros. Por un lado, la reducción de cuotas de IRPF hasta un tercio durante los ejercicios 2016 y 2017, es una medida que corresponde al Gobierno de la Nación. Por otro lado, la exención de cánones y tarifas para los regantes, de forma que no tengan que pagar las tarifas y los cánones vinculados a la producción, que en este momento no van a poder disfrutar, no van a poder realizar. La Junta se compromete a la exención de tasas agroganaderas en todos los sectores, además de dar ayudas para el suministro de agua en explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos, ayudas que van a permitir puntos de agua y agua para el ganado en extensivo, y ayudas también para pólizas de seguros, y como decíamos, se ha considerado el mecanismo estructural, pólizas de seguros que tendrán una aportación que solamente en la parte de la comunidad autónoma tiene ya en este presupuesto un 50% más. Además de este paquete de medidas de ahorro para el sector, se ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas que garanticen liquidez y aseguren la próxima campaña. Estamos hablando de un paquete de 1.800 millones de euros en su conjunto. En primer lugar, planteados en términos de flexibilización de lo que pueden ser las líneas de ayudas en el programa de desarrollo rural, que, como saben, tienen condicionantes específicos que en este momento no se van a poder cumplir, y ahí se ha trabajado con el Ministerio y con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización que van a tener agricultores y ganaderos de Castilla y León, porque, hasta donde sabemos, somos la única comunidad autónoma que lo ha planteado, y además un aplazamiento de las cuotas vinculadas a la seguridad social por un periodo de 12 meses. Esto supone unos 200 millones de euros de aplazamiento de cuotas durante 12 meses de los pagos de la seguridad social. Por nuestra parte, se ha trabajado también, como decíamos, en lo que puedan ser medidas de anticipo de la PAC, tanto en plazo como en porcentaje de anticipo. Lo que se ha planteado es que el anticipo sea no del 50, sino hasta el 70 u 80 por ciento, y se está trabajando con las entidades financieras para que el anticipo lo puedan recibir los agricultores y los ganaderos ya en el mes de agosto, tres meses antes. Es decir, 720 millones de euros de política agraria común anticipados tres meses para garantizar liquidez inmediata al sector. Y, además de esto, un paquete importante de préstamos, 920 millones de euros, con carácter general, aquellas personas que son agricultores a título principal y que, además, tienen suscrito seguro agrario, van a poder tener financiados hasta 40.000 euros de préstamo con el 100 por ciento avalado por el Estado y con el 100 por ciento de los intereses pagados por la Junta de Castilla y León. Los responsables de las OPAs han valorado de forma muy positiva el respaldo de la Junta. Sin duda alguna, como habéis visto, por las explicaciones de la consejera de Agricultura, hay un paquete importante de medidas, de ayudas para el sector agrícola y ganadero como consecuencia de la catastrófica situación de cosecha que tenemos. Un paquete de medidas en el cual es de agradecer el trabajo que se ha realizado por parte de la consejería, por parte de las organizaciones agrarias que hemos participado y, sin duda alguna, con el respaldo del presidente de la Junta. Desde luego, es de agradecer que el trabajo que se ha hecho por parte de las organizaciones agrarias con la consejería empieza a dar sus frutos. Creemos que es un trabajo importante porque lo primero que necesitábamos los agricultores y los ganaderos es que la Administración cercana a nuestra Administración pueda decir «aquí estamos, vamos a poner una serie de medidas para tranquilizar a la gente de que hay financiación para afrontar los gastos de la próxima campaña». Eso se garantiza con los préstamos. Desde la Unión de Campesinos, agradecer al presidente, como siempre, el interés que tiene por el sector agrario. En un año tan complicado como este, que es la Unión de Campesinos, lo valoramos como un año horrible. Horrible en todos los sectores, horrible en casi toda Castilla y León, prácticamente toda Castilla y León. Y que en un año como este, lo que reclamamos a la consejería, al ministerio, es medidas excepcionales, porque es un año excepcional como pocos. Todas estas medidas se recogerán en una norma que aprobará el Consejo de Gobierno este mismo mes de junio.